Uno, dos, tres, cuatro Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no entienda de qué es Un carro viejo que viene pitando Voy antes de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se lo vizca Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Me canta así 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 Se emociona Se emociona Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Biri, 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 biri Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago gana es noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso el sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que debería hacer tu conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me decidí Lo de vez Todo mi amor a confesarme Yo toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Comienza a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No vienes jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escuchas y no te tiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Un momento Es lo que quiero verte hoy Espírate un momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Si quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño Ya basta de tus sueños Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir A mi camino Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Es cosa de ayer Tengo una foto de ti Me beso cada noche Antes de dormir Esta media rota Ya se está borrando Por tantas lágrimas Que estoy derramando Es todo lo que me queda De tu amor Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh De aquella fiesta En que te conocí Oh, oh, oh Ese tímido beso Que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda De tu amor Solo Como si recuerdos Uno Dos Tres Cuatro ¡Ey! De una hereda que nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe que es Un carro viejo Que viene pitando Hoy antes de principio Llamo por al revés En la esquina Yo esperando Como siempre Su novia bien Mis amigas Se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha Cargacha A su pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Cargacha A su pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todos Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La cintura Todos Las manos En alto Y grite Grite con locura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez Que lo veo Pasar Mi corazón Se enloquece Se enloquece Y me empieza A falpitar Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza A cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez Que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiemblan Hasta las piernas Las piernas Y el corazón Igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza A cantar Me canta así 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 Piri 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 Pambam Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chingrido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le tengo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata en el 2512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata en el 2512 Esa que me hace tan una y más Esa que yo pienso en el sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Por la esperanza de ver Y cuando sale A caminar Me saluda con una sonrisa Que debería ser tu bonita El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tan una y más Esa que yo pienso en el sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarme Me toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tan una y más Esa que yo pienso en el sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 No se que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, no sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Si quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño Ya basta de tus huevos Yo no soy ningún juguete Amigo Oh, oh, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Ya mi camino Yo te di todo mi amor y más Y tú Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo Un apagado de la huella de mi Y una vez Y una vez que te amaba Ay, me arrebiento Y una vez que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Y una vez que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Me beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Esta media rota ya se está borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Tengo un recuerdo de ti Oh, 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 oh Siempre me hace tan feliz Oh, oh, oh De aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh Ese tímido beso que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Como si recuerdo Uno Dos Tres Cuatro Hay una manera que nos viene ahogando La gente se pregunta La gente se pregunta ¿Qué es? Un carro viejo que viene pitando Con llantas de principio Y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a fallificar Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Cada vez Cada vez Que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Biri 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 這裡 Yeah Todavía eres igual, bonita si yo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que ser mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Esa que yo pienso el sueño noche y día Es su vida Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero él por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan dura y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 El que se mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Si te voy a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, escuchas y no me tiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó Yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Un momento Es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo Oh, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo Con diez besos Me apagaba Me la voy a ver Si una vez Dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Te beso cada noche Antes de dormir Oh, oh, oh Está media rota Ya se está borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas Que estoy derramando Oh, oh, oh Es todo lo que me queda De tu amor Solo Tocos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh En aquella fiesta En que te conocí Oh, oh, oh Ese timido beso Que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda De tu amor Solo Como si recuerdo You and I Never separated My dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Oh, 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 oh Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together Do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows Ever increasing Never letting go I won't let you go We were made We were made For each other